2.38, Antioquia sigue siendo uno de los departamentos con más casos de coronavirus. Sin embargo, las medidas de aislamiento no están siendo aplicadas por todos. A esta hora, por ejemplo, se presenta una gran concentración en el sector de la Macarena. Sebastián Palacio, ¿cuál es el panorama en este momento? Mire, Andrés, es que queremos iniciar con la siguiente reflexión. ¿Qué estamos haciendo como país para prevenir el COVID-19? Las autoridades están tomando las medidas, pero como ciudadanos somos conscientes de la importancia de quedarnos en casa. Mire, les vamos a mostrar el siguiente panorama que se está registrando en este momento. Aquí a las afueras de este espacio, la Macarena, en la ciudad de Medellín, aproximadamente unos 4.000 venezolanos y otras personas se han postulado sobre este lugar. Ellos seducidos supuestamente por un subsidio de 60.000 pesos que le dio a dar la alcaldía de Medellín. Esa información fue falsa, estaba circulando en redes sociales y en este momento la Macarena está prácticamente llena y ustedes ven cómo la gente permanece allí, a las afueras. Niños, personas discapacitadas y la situación es muy compleja. Incluso ya llegó el escuadrón del ESMAD para controlar la situación, dado caso que sea necesario. No hay derecho, mientras millones de colombianos hacen el esfuerzo de quedarse en casa, hoy la Terminal del Norte de Medellín estaba atestada de adultos mayores, niños, bebés e incluso personas con síntomas de gripa, todos queriendo abordar buses. Estamos parados acá en la Terminal de Medellín porque queremos viajar a nuestros lugares de orígenes y no tenemos transporte. No tenemos transporte, no tenemos familiares aquí, la clínica nos envió y nos dejó aquí en la Terminal. Todos tienen una excusa, algunas argumentadas en temas de salud o casos de fuerza mayor, pero también hay quienes quieren hacerle trampa a la medida. Pese a que la Terminal opera por orden presidencial, algunas empresas suspendieron operación para velar por la seguridad de sus conductores. La Terminal garantizará con las empresas de transporte el transporte para ese personal que es requerido en los hospitales, tanto para enfermeras, médicos, personas que trabajen en la cadena de alimentos. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pidió a los antioqueños tomar con responsabilidad la cuarentena y explicó cuál es la única alternativa para viajar. Tienen que hacerlo con el acuerdo del alcalde del municipio de origen y el acuerdo del alcalde del municipio de destino, que entre esos dos alcaldes autoricen el traslado. El Metro y el Metro Plus también fueron el escenario de aglomeraciones en las que no se evidenciaron controles de las autoridades, mientras en la Alpujarra, cientos de venezolanos se concentraron engañados por un supuesto subsidio de 60 mil pesos. Dos y cuarenta y una de la tarde. Una información también importante y es que en el municipio de Envigado ya se acaba de organizar por parte de las autoridades una medida que en este caso se denomina el pico y cédula, es decir, una medida donde por días se va a permitir la salida de los ciudadanos para mercar y así evitar las aglomeraciones. Las autoridades continúan con los controles en la ciudad de Medellín y el llamado que insistimos aquí en Noticias Caracol no es carreta, colombianos, cuidémonos, quedémonos en casa para evitar la propagación del coronavirus. Información desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.